Como te extraño nena, no sabes, lo embobado que estoy Me siento fuerte y débil a la vez, quizás o sea el amor Muero de miedo al pensar que soy yo, el Da Vinci del show Sé que en dos segundos terminó, pero no quiero, no Te veo brillar en espontáneo y se me parten dos el cráneo Ese que tanto amas Desbarata mi seducción, verte a vos es ver un camión Y en tu sonrisa hay más de lo que se merece Te veo brillar en espontáneo y se me parten dos el cráneo